Las emociones no deben de ser parte del proceso, si vas a fallar, porque vas a fallar, porque es parte del proceso, no puedes pretender acertar todas y cada una de las apuestas que realizas, eso es idílico, entonces, calma. Una pregunta que no sé si he hecho hasta ahora, pero que quiero empezar a introducir, es que yo creo que las pérdidas grandes nos marcan mucho, cuando tenemos una pérdida muy grande, una apuesta muy grande que perdemos, nos marca mucho, yo por ejemplo recuerdo que, no sé si llevaría a lo mejor un año o dos apostando, estaba en esa fase en la que todavía no había empezado a buscar de verdad cómo apostar, pues a lo mejor tenía en M365, no sé, 400 euros y metí 300 y algo en una apuesta, ¿no? Una ida de olla total, y bueno, era lo típico de que recuerdo ese momento con muchísima ansia, de estar viendo el partido, de que si cierro la apuesta no la cierro, y fue muy curioso porque al final iba perdiendo, esperaba un gol, no llegaba, cerré la apuesta, perdiendo mucho, y cuando cerré la apuesta llegó el gol. Y recuerdo ese momento como un punto de inflexión seguramente, quizás fue ahí cuando empecé a decir, vale, esto tiene que cambiar, esto no tiene ningún sentido, así no se puede ganar ni se puede vivir. Es decir, ¿tú recuerdas algún momento similar o algún momento similar de una apuesta que te marcase y que provocase quizás algún cambio en tu cabeza? Igual no en las apuestas deportivas, pero sí, a ver, cuando tienes, sobre todo esto pasa cuando eres joven, quieres ganar dinero rápido porque eres joven y quieres tener dinero, y el dinero no te lo has ganado tú, te lo han dado, no le das el valor que tiene ganártelo. Entonces recuerdo una vez que un familiar me dio 5 o 10 euros y seguidamente nosotros fuimos con un par de amigos y fuimos al típico salón de juegos y vamos a echarle un poquito, venga, de broma, tal, a la ruleta, 5 o 10 euros, y en el momento en el que vi que en 15 minutos me habían dado 10 euros, ya he perdido esos 10 euros, ahí dije, esto no puede ser. No puede ser que le dé tan poco valor al dinero que estoy jugando o al dinero que pongo en riesgo, que es mío, que me hace un papel importante. En ese momento, con 18 años, cuando no trabajas y eres universitario, 10 euros es un mundo. Entonces, eso para mí fue un golpe muy fuerte de decir, no juegues con fuego, haz las cosas bien. Que desde ahí, hasta que empecé a trabajar otra vez de forma profesional, volví a cometer muchos errores. Pero en mi cabeza siempre resonaba eso, siempre resonaba a él, haz las cosas bien, deja de hacer tonterías y deja de poner en riesgo dinero que te cuesta mucho conseguir o que te cuesta mucho obtener, solo por el hecho de pasar un buen rato, no consiste en eso. Para divertirte, vete a jugar al fútbol, vete a correr o juega a la consola, lo que quieras. Pero no pongas en riesgo cosas que a la gente le cuesta tanto conseguir. Entonces, eso me cambió mucho la mentalidad. Eso y cuando con el match betting empecé a ganar. Es decir, esto funciona y si haces las cosas bien, funciona. Céntrate, no te salgas de tu estrategia, no te salgas de... Tómatelo como un trabajo, tómatelo como algo serio. Por eso, también he cometido ese error de pegarme dos meses ganando bien y a lo mejor sumar 300 euros y un día decir, ah, no importa, si este dinero no me ha costado tanto conseguirlo, voy a apostar ahora los 300 euros de una. Y los 300 euros en un solo movimiento, perderlos. No puede ser que el trabajo de dos meses que te ha costado conseguir tanto, le des tan poco valor para que en un día lo tienes a la borra, lo tienes a la basura. Al final es eso, es darle valor, es lo que decías, yo creo, darle valor y muchas veces cuando tenemos el dinero en físico sí que nos damos cuenta o quizá no, pero cuando está en la casa de apuestas sí que es verdad que muchas veces es como que es dinero de mentira, ¿no? Hasta que no lo pierdes no te das cuenta que era dinero de verdad. Lo ves ahí y es una cifra que sube y baja, pero no le das el valor que realmente tiene. Lo típico que empiezas con 5 euros, pasas a 15, de 15 a 50, de 50 a tal, y dices, bueno, voy a jugar los 180 y si lo pierdo no pasa nada, pierdo 5 euros. No, no pierdes 5 euros, estás perdiendo 180, que te ha costado mucho trabajo en seguir. Correcto. Dale el valor que tienes. Pero te das cuenta cuando lo pierdes o cuando estás viendo que lo vas a perder, es cuando le das el valor. Cuando lo pierdes y cuando lo pones en riesgo, porque durante el proceso también te das cuenta de que tengo una tensión por dentro que de normal no suelo sentir. Esto no tiene que ser bueno. No sé si es un agobio y una sensación de decir, no, así no se puede. Cuando acaba dices, así no se puede ver las apuestas. O sea, las apuestas tienen que ser lo contrario. Es decir, yo de hecho ahora ni estoy atento a las alertas muchas veces. O sea, yo hago las apuestas y me olvido. Y cuando acaban, pues ya reviso si acertado o no, lo actualizo todo y tal cual. Pero no estoy pendiente de si, claro, si estoy pendiente de todas las apuestas, al final es, ahora estoy contento porque voy acertando, ahora de repente me pongo triste porque estoy perdiendo. No puede ser así. Sí, tienes que estar totalmente plano todo el rato en el mismo estado. Y para eso lo mejor es no estar viendo las alertas. Porque estás en una mala racha y ves que sigues perdiendo, es que te va a afectar en tu estado anímico. Entonces, bueno, no estés atento. Si vas poniendo números únicamente en un Excel, va a ser mucho más sencillo de que estés tranquilo y que no te afecte tanto que si estás continuamente recibiendo estímulos y notificaciones de si, que si gol, que si tarjeta roja, que si falta. Y yo al menos es lo que hago desde hace ya mucho tiempo y lo recomiendo. Confiar en lo que haces. Si confías en eso y crees que va a pasar y no vas a cerrarla durante el partido, déjala. Siéntrate al final del partido y ya está. Lo que tú dices, es pasar un buen rato muchas veces. Sobre todo cuando estás en una mala racha. Es fíjate que los minutos van pasando y el suceso que tú has pronosticado no sale. Y es estrés y eso no debe de ser así. Es como tú estás diciendo. Las emociones no deben de ser parte del proceso. Si vas a fallar, ¿por qué vas a fallar? Porque es parte del proceso. No puedes pretender acertar todas y cada una de las apuestas que realizas. Eso es idílico. Entonces, calma. Tal cual. Muy bien. Y que volviendo un poco a tu método. Antes nos has comentado un poco el cómo buscas las apuestas, cómo las sacas. En cuanto a tiempo, ¿cuánto tiempo le dedicas tú al día o a la semana a sacar esas apuestas? Y ese tiempo ha ido evolucionando con el tiempo. ¿Has visto que quizá dedicando más tiempo consigues más beneficio? ¿O es más el dedicar el tiempo a construir la estrategia y una vez la tienes, pues ya es ir moviendo algunas piezas, pero no tanto dedicas solamente tiempo? No es tanto. Cuanto más tiempo dedicas, no vas a sacar más beneficio. Es más, lo que tú has dicho, es hacerlo bien. Tampoco es intentar acortarlo o hacerlo 15 minutos solo, pero sí que en ese tiempo te centres en lo que te tienes que centrar. No te vayas por las ramas. Al principio a lo mejor dedicaba media hora o una hora al día. También depende de la temporada del año. Por ejemplo, ahora estoy llegando poquito. A lo mejor dedico una hora al día para rellenar el Excel, para mirar apuestas que puedan venir en los próximos días y para alguna promoción a lo mejor que veo. No tanto como antes. Pero a lo mejor a la semana estoy dedicando 10, 12 horas a lo mejor a la semana. Una o dos horas al día y llega el viernes y ya son 3, 4 horas para mirar todo el fin de semana. Y luego el fin de semana es muy poquito. O sea, a lo mejor media hora el sábado, media hora el domingo, para analizar los partidos que no he podido ver antes o que las bookies no sacan el partido hasta que llegue el día. Sobre todo más por eso. Pero lo que sí me he dado cuenta... ¿Con qué previsión miras los partidos? Porque la gente quizá más no mata lo que haces en el mismo día, mira qué partidos hay. Pero tú con qué previsión miras los partidos que va a haber en los próximos días. Desde hoy a tres días. O sea, hoy sábado hasta el lunes y martes. Tres días vista, más o menos. Primero porque no quiero apostar, por ejemplo, el lunes y que llegue el domingo y de una saquen información. Santi Comensaña ha lesionado. No va a poder jugar este partido con el del Rayo. Y pues no, me interesa acercarme lo máximo posible para tener la máxima información el día del partido. No tan alejado. Que luego en ciertas ocasiones es al revés. La semana pasada me ocurrió. Publiqué una apuesta el lunes a cuota 1,80. Viento el martes y el jueves cuando se jugó estaba a cuota 1,50. Había bajado la cuota considerablemente. Entonces, dependiendo del mercado, intento publicarlas antes. Pero sí, normalmente tres días vista. Lo que intento buscar. Y con respecto a lo del tiempo que me has preguntado antes, no es cuestión de dedicarle más tiempo. Si no es cuestión de dedicarle el tiempo necesario con calma. No ir con prisas. No hacer las cosas de prisa y corriendo. Lo que necesites, pero con calma. Cuanto más tiempo y más calma he notado lo que he tenido, para hacer las cosas, que igual gasto las mismas horas. Pero cuanto más calma he tenido a la hora de hacer el trabajo, mejor los resultados he visto que he notado. Es decir, cuanto más dejo las emociones de lado, mejor los resultados he visto que tengo. Sí, es lo que suele funcionar. Y comentabas el tema de la cuota, que es un tema que yo creo que es muy interesante. Porque claro, cuando analizas un partido, tienes la duda de decir, pues se va a jugar en dos o tres días, la cuota ahora mismo tiene valor, o yo le veo valor, pero ¿qué hago? ¿La publico ya? ¿O me espero por si hay alguna noticia de última hora que hace que la cuota se dé la vuelta? Yo creo que al final en unos casos tienes que tenerlo todo muy claro y decir o siempre, a no ser que haya cosas muy claras, que sean muy claras, pero decir o siempre me espero o siempre publico antes. Pero, ¿tú cómo haces ese cambio? Es decir, ¿cuándo decides en qué hoy voy a esperarme hasta el final? Quizá porque tienes menos información o voy a hacer ya la apuesta para que pase como el ejemplo que decías, que cuando llegó el momento había bajado la cuota a 30 céntimos. Cuando son mercados poco líquidos, la publico cuanto antes. Porque también es información que me va a costar mucho adquirir. Entonces, no sé si voy a tener el tiempo para buscar y hacer ese análisis tan profundo. Entonces, lo publico cuanto antes. Ahora, cuando es un mercado líquido como es la Liga de Entender o la... Pero seguramente me espere el día a publicarlas, al mismo día. Al menos, si el partido se juega por la tarde, publicarlo por la mañana. Dejar entre 6, 8 o 10 horas de margen para que las personas la puedan ver con calma y apostar. En ocasiones no se puede. Hoy, por ejemplo, esta mañana he publicado una apuesta a las 8 de la mañana que se juega a las 12. No tiene tanto margen. Pero, lo he dicho, mercados más líquidos el mismo día, mercados menos líquidos un par de días antes. Para prevenir esa bajada de la cuota. Sí, sí, tiene sentido. Porque al final, si te entras mucho dinero en un mercado no líquido, te lo va a mover muchísimo. Y en un mercado líquido como la Liga de Santander, pues quizás esa misma cantidad no te mueva la cuota o te la mueva muy poco. Entonces, el esperar hasta el final puede ser más interesante. Tiene sentido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!